Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo de sol Tengo, tengo, tengo en el alma, ritmo, 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 el sabor Vengo, 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 vengo de alza de palmera De campo y del abrigo, de caña de madera De orgullos de latina, de mar y cotillera Ayunté como fuego, soy sangre de mechera Soy una hermosa guanguera, caliente como un fogón Oye cuando me enamoro, mi abrigo, mi corazón La hermana de la rumba, mi regaita y el tambor Y puedo esa brosura que llevo en esta canción ¡Este día! Vengo, 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 mi caña Vengo, 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 son Vengo, 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 mi alma Ritmo, ritmo, ritmo y sabor Vengo, 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 mi caña Vengo, 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 son Vengo, 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 mi alma Ritmo, ritmo y sabor Y a la la noche, a la brisa y al amor La sangre de mi acera Me llevo a la inspiración Yo mi abrigo, fladera Tengo raza y luz pelas sol Corazón de aventurera Yo juego, tabaco y rojo Tengo, soy sanduquera Soy palandera Pura candela Se me tocó, ziquema Vengo, vengo, venga Vengo, 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 vengo Vengo, vengo, vengo ziquema Tracción, vengo, vengo Vengo, 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 vengo Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo de sol Vengo, tengo, tengo en el alma, vengo, ritmo, ritmo, salvo Vengo de raza, de palmera, de campo y del abrigo, de caña, de madera Mi orgullo se latina, de madre que muriera, agente como fuego, soy sangre de lechera No me gustan las palabras, que faltan a la verdad, llevo cantos en el alma, de amor a la libertad Le entrego mis pasiones, no hay veredas para amar, cuando son dos corazones, que se tienen libertad Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo de sol, vengo, vengo, vengo de clama Ritmo, 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 el sabor, vengo, 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 vengo de caña, vengo, 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 vengo,